Evangelio de Mateo capítulo 5 Y vamos a leer los versículos 38 al 42. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se los rehúses. Estamos en estos momentos, y desde hace muchos meses ya, estudiando el sermón del monte, uno de los más conocidos discursos de Cristo, y también uno de los más, si no el más, citado y preferido por los hombres en general. Hay muchas personas que han visto en este sermón el ideal que todos debemos perseguir, el manual de conducta perfecto por el que todo hombre debiera guiar y regir sus vidas. Estas personas suponen que si todos tomáramos en serio las enseñanzas del sermón del monte, muchos problemas dejarían de ser, muchas guerras acabarían, los hombres vivirían en paz. De hecho, hay personas que dicen que una de las razones por las que aprecian este discurso es porque deja a un lado lo doctrinal para enfocar la vida cristiana desde una perspectiva más concreta. El Señor no se complica aquí con asuntos teológicos, dicen esta gente. Esto es completamente práctico. Sin embargo, cuando examinamos este sermón con detenimiento, nos damos cuenta que nada podría estar más lejos de la realidad. Hay doctrina en este sermón, o si quieren ponerlo de otra manera, todo lo que Cristo dice aquí descansa en un engranaje teológico y doctrinal que no debemos perder de vista. Tomemos, por ejemplo, las palabras introductorias del sermón del monte. ¿Cómo comienza el Señor? Este famoso discurso. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no podríamos interpretar correctamente estas palabras si no lo hacemos a la luz de la doctrina bíblica del pecado. ¿Quiénes son felices según Cristo? Los pobres en espíritu, aquellos que han llegado a comprender su miseria personal, aquellos que han entendido que espiritualmente hablando se encuentran en un estado miserable, en un estado deplorable. Si echamos a un lado la doctrina bíblica del pecado, la doctrina bíblica de la caída, perderemos de vista también la esencia del mensaje. Más adelante, en la sexta bienaventuranza, el Señor dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. He ahí, hermanos y amigos, el problema del hombre. Los hombres necesitan limpieza de corazón. No es un cambio de fachada lo que se requiere. No es una vida moral. No es una vida decente. El Evangelio no vino a implantar en el mundo una vida decente. Eso hacen las personas decentes. Pero el Evangelio vino a ser otra cosa. Es una transformación interna que toque la fuente misma de nuestra vida, de nuestra personalidad. Cristo habla en la sexta bienaventuranza de un nuevo corazón. Y todo eso, hermanos, es doctrina. Hay un engranaje teológico que mueve toda la maquinaria. Así que no debemos, por tanto, ir al sermón del monte buscando simplemente un manual de buena conducta. No. Debemos buscar la plataforma teológica y doctrinal que subyace debajo de esas palabras. Y si esto se aplica a todo el sermón, tenemos buenas razones para pensar que se aplica de manera especial a esta sección del sermón que estamos estudiando actualmente. Y sé que muchos esperaban con ansias que llegáramos a este texto, como creo también o pienso que algunos pueden haberse sentido ya decepcionados. ¿Por qué? Bueno, porque hace ya tres semanas, este es el tercer domingo que comenzamos a estudiar este pasaje y aún no hemos entrado a considerar los detalles. ¿Qué quiso decir el Señor cuando dijo aquí, no resistáis al que es malo? ¿Acaso no debo defenderme si alguien me agrede, si alguien me hace mal? ¿O cómo debo entender, o debemos entender, lo que dice el Señor en el versículo 42? Al que te pida, dale. Y a todo el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. ¿Significa eso que cada persona que venga a mí y me pida prestado dinero, debo dárselo? Si yo vivo de acuerdo a ese principio, ¿la gente abusará de mí? Eso es lo que mucha gente piensa. Así que, como ven, hermanos, este texto trata con asuntos que nos tocan muy profundamente, muy de cerca. Vivimos en un mundo lleno de amenazas. De donde menos esperamos puede surgir una ofensa, un agravio. De la persona que nosotros menos lo esperamos puede surgir un daño. ¿Cómo se supone que debe reaccionar un hijo de Dios ante tanta agresividad? Algunos asumen que este pasaje que acabamos de leer es un código de conducta que nos enseña claramente lo que debemos y no debemos hacer en esas situaciones. Si alguien te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra para que te pegue otra vez. Nada puede ser más sencillo. El Señor dice aquí que no debemos resistir al malo. ¿Pero debemos interpretar estas palabras como una prohibición absoluta del Señor Jesucristo a resistir el mal? No, hermanos, ya hemos visto que no. Cuando amonestamos a un hermano que está en pecado en obediencia a las palabras del mismo Cristo en Mateo 18, estamos resistiendo al mal. Cuando entregamos a un malhechor a la justicia a los magistrados para que la justicia civil se ocupe de ellos tal como Dios ha establecido en Romanos capítulo 13 para el buen desenvolvimiento de la sociedad, estamos resistiendo al mal. Así que si interpretamos estas palabras como una prohibición absoluta a resistir el mal, deberíamos entonces llegar a la conclusión que León Tolstoy llegó. ¿Cuál fue la conclusión de León Tolstoy? Que las naciones no deben tener policías, que las naciones no deben tener soldados, que las naciones no deben tener magistrados. ¿Por qué? Porque los soldados, la policía y los magistrados se oponen al mal, y Cristo dijo, no resistáis al que es malo. O llegaremos tal vez al extremo que llegó un hombre a quien Lutero describe como el santo loco, que dejaba a los piojos picar, lo escribe Lutero, y rehusaba matarlos basado en este texto, sosteniendo que él tenía que sufrir y no podía resistir al mal. Pero es absurdo, hermanos, es ridículo pensar que el Señor está implicando todo esto en sus palabras. Es del espíritu vengativo que se está hablando aquí, del espíritu de venganza, de esa tendencia pecaminosa natural que todos tenemos de devolver mal por mal. Los fariseos habían deformado la ley del talión aplicándola a los problemas personales. ¿Qué es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Así que si tú me haces mal, tengo permiso de Dios para hacerte lo mismo. Pero como hemos visto ya en los estudios anteriores, esta ley fue promulgada para ser aplicada en otro contexto. La ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, no iba dirigida a los israelitas como individuos, sino más bien a los jueces de Israel para que tuviesen una medida justa a la hora de establecer el castigo que merecía cada crimen. El criminal debe ser castigado de acuerdo al crimen cometido. No se le debía imponer una pena mayor, tampoco se le debía imponer una pena menor. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida, quemadura por quemadura, etc. Por lo demás, en lo que respecta a los problemas que surgen en el contexto de nuestras relaciones personales, el Antiguo Testamento enseña lo mismo que Cristo dice en el Sermón del Monte. No hay contradicción alguna entre una enseñanza y otra. En Levítico 19, 18, en el Antiguo Testamento, Dios dice a su pueblo, No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. La venganza es del Señor, y por lo tanto, cuando tomamos represalia contra alguien, cuando hacemos mal al que nos ha hecho mal, estamos robando a Dios un derecho que sólo a Él le corresponde. Esa es la enseñanza del Antiguo Testamento, esa es la enseñanza del Sermón del Monte en Mateo 5, 38 al 42. Así que no es un código de conducta lo que tenemos allí, hermanos. Es un principio, un principio que descansa en verdades doctrinales. Hay doctrina aquí. Pocos pasajes de las Escrituras enseñan más claramente la terrible situación en que se encuentra nuestro yo a raíz de la caída que ese texto. Por causa de la caída de nuestros primeros padres, Dios ha dejado de ser el centro de la vida humana, y el yo ha venido a ocupar su lugar. De ahí la insistencia del hombre en defender sus derechos, en defender su honor, en tomar venganza cuando se siente agraviado u ofendido de algún modo. Es del yo, hermanos, es del yo que habla Cristo en este pasaje, y del lugar que debe ocupar ese yo en nuestra vida si nosotros decimos ser cristianos. ¿Por qué el hombre es tan egoísta? ¿Por qué el hombre es tan egocéntrico? ¿Por qué insiste tanto en que se les tome en cuenta, en que se escuche su opinión, en que se les trate con pleitecía? ¿Por qué? Porque somos seres caídos. Si eliminamos de las Escrituras el relato de la caída y echamos a un lado las doctrinas que se derivan de ese relato histórico, no tendremos explicación para ese comportamiento tan característico del hombre que siendo un simple mortal, una simple criatura, ha hecho de sí mismo y de su yo un ídolo. El hombre ha hecho de sí mismo un ídolo. Si pasamos por alto estas doctrinas, lo más lejos que llegaremos es a una especie de conformismo pacifista, que en nada se parece a las virtudes activas que promueve la fe cristiana. ¿Qué es lo que realmente este texto enseña? Que no debemos poner tanto empeño en defender nuestros derechos y nuestro honor. Esa es básicamente la enseñanza. Que si somos cristianos no debemos actuar de ese modo. El cristiano ha muerto con Cristo. Él ha muerto a sí mismo. Él ha muerto al mundo. Y por lo tanto no malgasta sus energías defendiéndose a sí mismo, defendiendo su propio yo. Él persigue metas más altas. Su preocupación primordial es defender la verdad de Dios, la justicia, pero en lo que respecta a sí mismo, él sabe que no tiene nada que defender. Ese es un cristiano. No tiene nada que defender. El apóstol Pablo escribió en una ocasión en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Quieres saber, mi amigo, lo que es la vida cristiana? He ahí un resumen de lo que la vida cristiana es. Ya no vivo yo. Pablo está diciendo, antes mi yo lo controlaba todo. Vivía en función del yo. Hasta que comprendí quién era yo realmente, y vine postrado a los pies de Cristo pidiendo perdón por mis pecados y pidiendo misericordia. Y desde ese día en adelante, dice Pablo, Cristo pasó a ser el centro de mi vida. Vivo para Él, conforme a su voluntad. Ya ahora le llamo bueno a lo que Cristo le llama bueno, y a lo que Cristo le llama malo, yo también le llamo malo. Ya no vivo yo. Pero, el apóstol Pablo era todo un personaje antes de su conversión. Como dirían algunos hoy, era un joven prometedor. Una joven promesa en el pueblo de Israel. ¿Pero qué pasó? El apóstol Pablo conoció a Cristo, y toda su perspectiva del mundo y de la vida cambió completamente. En la misma epístola a los Gálatas, más adelante, dice el apóstol, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Ahora que soy cristiano, dice Pablo, el mundo me ve como un crucificado. No soy para ellos una persona atractiva. Más bien me miran con pena, como alguien que se ha muerto en vida. Estoy crucificado para el mundo. Pero, dice Pablo, y para mí el mundo está crucificado ahora. Ellos me ven a mí como un cadáver putrefacto, y así mismo los veo yo a ellos. Un gran hombre de Dios del siglo pasado, George Muller, lo describió de este modo. Hubo un día en que morí. Morí completamente a George Muller y a sus opiniones, preferencias, gustos y voluntad. Morí al mundo, a su aprobación o crítica. Morí a la aprobación o censura aún de mis hermanos y amigos, y desde entonces he procurado solamente presentarme como aprobado para Dios. Noten, hermanos, el orden que George Muller dice aquí. Yo morí al mundo, dice él, pero comencé muriendo a mí mismo. Bueno, hay algunos artistas que no les importa para nada lo que la crítica opine acerca de su arte. Pintan un cuadro, muchísimos críticos de arte dicen que es un disparate, pero ellos no les hacen caso. ¿Saben por qué? ¿Por qué este hombre tiene tan alta opinión de sí mismo que a él no le importa lo que el mundo diga? Y hay gente que dice, a mí no me importa lo que el mundo diga. Eso todavía no significa nada. Tenemos que llegar al punto en que ya no nos importa ni siquiera lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Él está diciendo, yo morí primero a George Muller, a sus gustos, a sus preferencias, a su voluntad y a sus opiniones. Eso es ser un cristiano. Y es de eso, hermanos, que habla Cristo en el Sermón del Monte. Es cierto que hay algunos ejemplos aquí que deben ser explicados. ¿Qué significa esto de que al que te pida, dale? O al que quiera tomar la túnica, déjale también la capa. Sí, todo eso tiene que explicarse. Pero, hermanos, no perdamos de vista el bosque por mirar algunos árboles que nos llaman la atención. Hay un principio debajo de estas palabras. Lo que el Señor nos enseña en el Sermón del Monte es que los ciudadanos de su reino han muerto al yo. Han muerto a sí mismos y por eso reaccionan como reaccionan cuando alguien los agrede, cuando alguien los ofende, cuando alguien quiere quitar de lo suyo, cuando alguien los maltrata. Esa es la enseñanza del Sermón del Monte. ¿Saben a qué vino Cristo al mundo? Oh, sí, pastor, a darnos un ejemplo. No, no, no. No, no, no. Cristo nos dejó un ejemplo porque Él era un ejemplo, pero Él no vino a eso. Cristo vino a librarnos de la tiranía del yo. A eso vino Cristo en última instancia. Cristo vino a redimir al hombre del pecado para que podamos vivir para Él. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos presiona, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para qué murió Cristo, hermanos? Para que los que viven ahora espiritualmente ya no vivan para sí mismos. Para que pasen por la misma experiencia de George Müller. Debes morir a ti mismo. Es la misma idea que aparece en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir, o si quieren ponerlo de una forma más literal, haya pues en vosotros esa misma forma de pensar, esa misma perspectiva de la vida que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo está diciendo, cristianos, miren a Cristo. Él era Dios, el Rey soberano del universo, Rey de reyes, Señor de señores, creador de todo lo creado. Y él no estimó eso como una cosa lo suficientemente grande como para aferrarse a ella y dejar de venir al mundo como un simple mortal a morir por sus criaturas. Y Pablo dice, cristianos de Filipos, tengan ustedes esa misma forma de pensar. Haya pues en vosotros esa misma perspectiva. ¿Saben por qué nos ofendemos tanto cuando nos ofenden? ¿Por qué queremos tomar represalia contra aquel que nos ha hecho mal? Porque nuestro yo está demasiado vivo. Tenemos un yo muy vivo. ¿Ven, hermanos, que sí hay doctrina en este sermón? ¿Y cómo el entendimiento de la doctrina es primordial para arribar a una interpretación correcta de estas palabras? ¿No, hermanos, tendrían, tenían que excusarme de haber esperado tanto para llegar a ver los ejemplos? Porque si no hubiésemos visto todo lo que vimos el domingo antes pasado y el domingo pasado, no tendríamos una base suficiente para poder entender qué es lo que el Señor está diciendo aquí, y ¿saben lo que hubiese pasado? Hubiésemos llegado a extremismos como llegó León Tolstoy o aquel santo loco del que habla Martín Lutero. Por eso era necesario detenernos a estudiar estas cosas antes de entrar a ver esos ejemplos. Esos ejemplos ilustran un principio. ¿Cuál es el principio? El cristiano no debe tener un espíritu vengativo porque ha muerto a sí mismo y ahora vive para Dios. Eso es todo lo que enseña Cristo aquí. El cristiano no debe tener un espíritu vengativo porque ha muerto a sí mismo y ahora vive para Dios. Sus energías las usa para defender el honor y la verdad de Dios, para promover la justicia, no para defenderse continuamente a sí mismo. Habiendo visto entonces, en los sermones anteriores, primero lo que este texto no enseña, y luego la enseñanza general del texto, ahora entonces podemos pasar a ver, en tercer lugar, los ejemplos específicos que ilustran la enseñanza del texto. Volvamos una vez más a nuestro pasaje en Mateo capítulo 5, para ver los ejemplos específicos que el Señor usa para ilustrar la enseñanza del texto. El primer ejemplo que usa el Señor aquí enfoca la agresión física, versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hieran la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hermanos, es importante que recordemos la naturaleza de los ejemplos que el Señor usa en este pasaje. Lo que tenemos aquí no es una agresión que pone en peligro nuestra vida, no, es una provocación. Cristo no está hablando aquí de un individuo que se mete en mi casa con una pistola, y que podría matarme a mí, a mi esposa y a mis hijos. El Señor está hablando simplemente de una bofetada. Y para los judíos, el ser golpeados en una mejilla, el recibir una bofetada, era uno de los actos más humillantes a los que un hombre podía someterse. Una bofetada no va a matar a nadie, pero va a echar por el piso su honor y su dignidad. Esa es la idea. No te va a matar, pero va a echar por el piso tu honor y tu dignidad. Imagínese, en medio de una situación tensa, alguien nos abofetea, nos trata con desdén, nos humilla, nos trata indignamente, nos insulta de una u otra forma. ¿Cuál es el primer impulso de nuestra naturaleza? ¿Cuál es, hermanos? Devolver golpe por golpe. Ese es el primer impulso de la naturaleza humana. Tan pronto recibo lo que sea, un golpe, un insulto, tan pronto recibo quiero contestar, y si es más grande, que otro conteste por mí. Pero el asunto es que yo sea desagraviado. Que de un modo u otro, el que nos ha dañado, el que nos ha ofendido y humillado de ese modo, reciba su merecido. Hermanos, es de ese espíritu vengativo que el Señor está hablando aquí y que está prohibiendo en nuestro texto. El asunto no es que pongamos literalmente la otra mejilla para que nos golpeen de nuevo. No, no, no. Si hacemos eso, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos tentando a la agresora que peque otra vez. No debemos ponerle la otra mejilla para que nos golpee de nuevo. Debemos conectar estas palabras de Cristo con las que le preceden de inmediato. ¿Qué dice el Señor? No resistáis al que es malo. Antes, hay una conexión, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esa es otra forma de decir, sufre el agravio. Sufre el agravio. Si eres cristiano, debes frenar la tendencia a la venganza. Debes actuar con mansedumbre. Y no te quedes ahí. Debes hacer algo más. Debes hacerle bien al que te ha hecho mal. Oye bien, mi amigo, si tú dices ser cristiano, tú no puedes actuar de otro modo. No puedes actuar de otro modo. No debes sufrir el agravio. Y más aún, debes devolver mal por bien. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Esa no es la reacción que debe tener un cristiano ante la agresión. No mil veces no. Un misionero que trabajó muchos años con tribus salvajes contó la siguiente historia. Una mujer maorí que se había ganado el nombre de guerrera oscura. Y ya ustedes se imaginan por qué cualidad. Precisamente no era una mujer muy mansa. Pero esta mujer conoció al Señor y su vida fue transformada. Y en una ocasión, ella estaba dando testimonio a un grupo de personas acerca de lo que el Señor había hecho en su vida cuando alguien le tiró una papa y la golpeó. Todas las personas que estaban allí presentes, que conocían el carácter explosivo de esta mujer, se quedó en atención esperando a ver cómo reaccionaría. Pero guerrera oscura, se limitó a inclinarse humildemente, a recoger la papa y guardársela en el bocillo de su delantal. Pasó el tiempo, y llegó el día en que los creyentes debían traer sus ofrendas delante del Señor. Y como ustedes pueden imaginarse, no era dinero que iban a traer. Ellos en esas tribus traen frutas. Lo que tienen. Bueno, ¿saben qué trajo guerrera oscura de ofrenda? Un saco de papas. Ella había tomado la papa, la había partido en pedazos, y había sembrado los pedazos, y ahora traía como ofrenda al Señor el fruto de la cosecha. ¿Saben qué fue lo que esta mujer ofrendó al Señor realmente? No fue un saco de papas. Fue su honor y su dignidad. Lo que esta mujer trajo de ofrenda fue su honor y su dignidad. Esta mujer había muerto al yo. Se había presentado a sí mismo como una ofrenda viva delante de Dios. Pero nunca encontraremos en la historia de los hombres un ejemplo que sea más impactante y más ilustrativo que el de nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que pudo haber reclamado con toda justicia un trato digno, fue nuestro Señor Jesucristo. Él es Rey de reyes, Señor de señores, el Dios encarnado, creador y sustentador de todo el universo. Y aún así dice el apóstol Pedro que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos dejar la protección y defensa de nuestra dignidad en mano de Dios. Hermanos, eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Debemos dejar la defensa de nuestro honor, la defensa de nuestra dignidad en las manos de Dios. Eso fue lo que hizo Cristo y eso es lo que nosotros debemos hacer si decimos ser seguidores de Cristo. El apóstol Pedro dice que él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Para que caminemos por la misma senda que Cristo caminó. Si tú no estás dispuesto a hacer eso, tú no eres cristiano. No te engañes a ti mismo, tú vas camino al infierno, tú no eres cristiano. Porque dice el apóstol Juan que si alguno dice que lo conoce, debe andar como el andú. La segunda ilustración que usa el Señor en el sermón del monte, enfoca el problema desde otra perspectiva. Cuando alguien ataca nuestras posesiones. Cuando alguien ataca nuestras posesiones. En el ejemplo anterior, veíamos qué hacer cuando nuestra dignidad personal ha sido afectada. Ahora veremos qué debemos hacer cuando son nuestras posesiones. Versículo 40. La túnica y la capa eran las dos piezas que constituían generalmente el vestido de un judío. La túnica era algo así como una especie de camisa larga que casi siempre llegaba hasta un poco más abajo de las rodillas. Aunque algunos judíos usaban unas túnicas que eran más elegantes, más costosas para ocasiones especiales. Y esas túnicas llegaban casi hasta el suelo. La capa era un vestido exterior que frecuentemente usaban los pobres y los viajeros para cubrirse por las noches. Así que le servía de manta, le servía de lecho. Era una pieza importante de la vestidura judía. Por eso la ley de Moisés exigía que si se tomaba la capa en prenda de garantía, debía devolverse antes de la puesta del sol para que el hombre tuviera con qué cubrirse por la noche. Y es precisamente por esa misma razón que los tribunales de Israel permitían que la túnica fuese embargada, pero no permitían que se embargara la capa. La ley de Israel permitía que en medio de un problema, una persona le embargara a otro su túnica, pero no permitía que lo embargara la capa. La imagen que el Señor tiene en mente aquí es la de un individuo que quiere ganar ventaja sobre nosotros, que quiere usar de cierta astucia legal y llevarnos a la corte para quedarse con algo que es nuestro. Esa es la idea. ¿Y qué dice el Señor una vez más? No se empeñen tanto en defender sus derechos. Hermanos, la puerta del reino de los cielos es estrecha, es estrecha, y pocos son los que la hallan. Cristo dice aquí, no se empeñen en defender sus derechos. ¿Van a ir a la corte para defender una túnica? No, 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 déjale también la capa, déjale la capa. Ahora noten, hermanos, que este ejemplo es similar al anterior. En el ejemplo anterior se hablaba de una provocación en la que nuestra vida no estaba en juego. Aquí se habla de un impío astuto que a través de una disputa legal se ha quedado con un poco más que lo que le pertenece, y el mandato de Cristo es el mismo que en el ejemplo anterior, sufre el agravio. Pero no podemos tomar este ejemplo para decir que si alguien quiere tomar nuestros bienes y poner en juego nuestro patrimonio familiar, no debiéramos hacer nada y dejar que se lo lleve. No, 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 esa no es la idea. Arthur Pink comenta al respecto. Hermanos, capten lo que el Señor está diciendo aquí. El Señor no dice aquí, si alguien quiere ponerte a pleito y quitarte la casa, déjale también los muebles y el carro. No, no, está hablando de una capa. Para eso están los jueces, no para proteger a los impíos únicamente, sino también al justo cuando sea necesario. Sigue diciendo Pink en su comentario. Así que por un lado debemos guardarnos de todo tipo de actitud que pueda alentar la maldad en el impío, y si usted no defiende algunas cosas, usted va a alentar al impío a seguir haciendo impiedad. Dice Pink, no debemos hacer eso, pero por el otro lado, no debemos conducirnos como aquellos cuyos afectos están puestos en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba. Necesitamos sabiduría divina y gracia de Dios para poder preservar el balance apropiado en esto. Hay que tener sabiduría para decidir cuándo actuar y cuándo no. Hermanos, no podemos llevar estos ejemplos más lejos de lo que nuestro Señor los llevó. O si quieren ponerlo de otro modo, debemos captar el espíritu que está detrás del ejemplo. ¿Cuál es el principio? Y el principio es este. El Señor está desalentando ese tipo de personas que todo el tiempo están reclamando sus derechos, que viven con una queja continua en sus labios porque los demás siempre quieren ganar ventaja. Y hay gente que se vive quejando. Ah, que fui al parqueo de Plaza Central, y cuando ya estaba a punto de parquear mi carro vino un vivo y se metió. Y yo lo que quise fue coger la ametralladora y matarlo. Hermano, ve y búcale otro parqueo mañana. Déjale la capa. No defiendas tanto tus derechos. No vivas mortificado por tanta niñedad. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Que no debemos defender tanto nuestros famosos derechos. Cristo dice, considera esto bien. ¿Vas a ir a la corte por esa niñedad? ¿Vas a ir a la corte por esa pequeñez? ¿Acaso no puedes sufrir el agravio? ¿Evitar el problema? ¿Ceder? ¿Aún cuando estás en tu derecho de reclamar? El asunto, hermanos, es que nosotros no somos tan importantes como creemos. Ese es el problema. Nosotros no somos tan importantes. No hay que estar tan a la defensiva. Me voy a permitir citar aquí otro comentario que encontré muy atinado. Dice John Brodus acerca de este texto. Un hombre que se ve amenazado por un pleito injusto siente particular animosidad. Y si piensa que ha sido tratado injustamente en el proceso, su profundo rencor y deseo de venganza le hacen prometer que no descansará hasta lograr que su enemigo pague por esa injusticia. Pero en vez de sentir y obrar así, nuestro Señor dice que sería mejor ceder voluntariamente más de lo que se ha adjudicado al agresor. Ese es el espíritu que el Señor ordena a sus discípulos tener. Y repito, si tú eres cristiano, esa es la única manera en que tú puedes reaccionar. Si tú eres cristiano, si tú dices conocer al Señor Jesucristo, he ahí, hermano, la manera en que debes reaccionar. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 7. Así que, por cierto, ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Es mejor, mil veces mejor, ser defraudado por otro, ser engañado, y no que el pecado de otro llene nuestro corazón de resentimiento y amargura. Puedes estar seguro que esa amargura es peor que la capa y la túnica que perdiste. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 21, no seas vencido de lo malo, vence con el bien y el mal. No te dejes arrastrar a pecar por causa del pecado de otro. No dejes que tu corazón se llene de resentimiento. No dejes que tu corazón se llene de amargura por esas tonterías. Eso no vale la pena. El tercer ejemplo que usa el Señor en el Sermón del Monte tiene que ver con nuestros derechos como ciudadanos. Fíjense cómo el Señor va primero nuestra dignidad, luego nuestras posesiones y ahora nuestros derechos. Versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Ve con el dos. En el tiempo del Señor Jesucristo, era costumbre que si un pueblo dominaba a otro por haberlo conquistado, las autoridades del pueblo conquistador tenían derecho a exigir a cualquiera que encontraran en el camino que llevaran una carga dentro de cierto límite. Como todos ustedes saben, en el tiempo de Cristo, Palestina estaba bajo la dominación del Imperio Romano. Y por lo tanto, un soldado de la tropa romana, que iba de camino con sus cosas al hombro, podía tomar al primer judío que se encontrara en el camino y obligarlo a cargar sus bultos, o a cargar cualquier cosa. Eso era parte de la ley romana. Eso fue lo que hicieron con Simón de Sirenes, ¿recuerdan? Cuando el Señor Jesucristo iba cargando a la cruz, y de repente cae por el peso porque estaba muy débil. Los romanos no le preguntaron a Simón, ¿Usted puede hacernos el favor de llevar la cruz? No, ellos no tenían que pedir ese favor. Ellos no tenían que pedir ese favor. Ellos tenían pleno derecho de exigir a Simón de Sirenes que cargara la cruz de Cristo. Y a pesar de que la ley romana reguló que sólo se debía obligar a llevar carga por una milla para evitar el abuso, aún así, hermanos, la ley en sí misma era un abuso, esa ley era un abuso de poder, esa ley era un abuso de autoridad. Imagínense la cantidad de inconvenientes que esa ley causaba. Aquí tenemos a un pobre judío que está trabajando en su finca, arando la tierra para sembrar la semilla al otro día, y viene un bendito soldado romano con muchísimos bultos al hombro y le dice, tú ven acá, llévame los bultos una milla más adelante. ¡Pero yo estoy trabajando! ¡Ya viene el tiempo de la cosecha, yo debo sembrar mi semilla! ¡No, no, 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 no! ¡Llévame los bultos una milla más adelante! Era una ley muy impopular. ¿Sabe lo que dice el Señor? Ve con el dos. Ve con el dos. ¡No te rebeles contra la autoridad! ¡No te resientas contra ella! ¡No quieras tomar represalia contra la autoridad! Esa es la idea del texto. Esa es la idea del texto. Y, hermanos, eso toca un punto muy sensible. Gracias al Señor, este es un país libre. No estamos bajo la dominación de ninguna patria o ninguna nación extranjera. Pero aún así, todos nosotros tenemos autoridades sobre nosotros. De un modo u otro, en un contexto u otro. Todos tenemos autoridad. Y, por lo tanto, todos podríamos ser objetos, en cualquier momento, de un abuso de poder de parte de la autoridad. De un abuso de autoridad. ¿Podría ser un abuso de parte del Estado? ¡Ah, pusieron un impuesto que yo creo que es injusto y que yo creo que es abusivo! ¿Está bien, hermano? ¿Puedes orar al Señor para que mueve el corazón de las autoridades y cambien esos impuestos? ¿Puedes incluso usar los medios con que cuentan los países democráticos para elegir otro gobierno si no estás de acuerdo con el gobierno de turno? Y no me refiero necesariamente a nuestra situación específica víspera de las elecciones. Estoy diciendo simplemente que hay mecanismos que tú puedes usar. Ahora, en lo que el hacha va y viene, paga tus impuestos. ¡No hay problema! Tú puedes hacer todo lo que esté a tu alcance. ¡Órale al Señor! Y si quieres, la próxima selección de vota para que cambien el gobierno. Pero en lo que el hacha va y viene, paga tus impuestos. Pero no solamente debes pagar tus impuestos. Debes hacerlo con una buena disposición. Eso es lo que Cristo está diciendo. Debes pagarlo con alegría, sin resentimientos. Ah, el soldado te está obligando a llevar carga por una milla. No vas a ir con una cara de machete. Eso no es de cristiano. Tú le vas a decir con mucho gusto. Si usted me puede exonerar de esa carga, yo se lo agradeceré porque estoy trabajando. Pero si me va a obligar, no hay ningún problema. ¿Quiere que eso le lleve una milla más adelante? Y el soldado dirá, pero ¿quién es este hombre? Este hombre es extraño. Este hombre es distinto. Sí, mi amigo, porque yo soy cristiano. Cristo me redimió. Me compró con su bendita sangre. Y ya no vivo para mí. Yo vivo para Él. Ve con el dos. Claro que sería mejor no tener que pagar esos impuestos. Pero si es inevitable, hazlo con una buena actitud. Hazlo con una buena actitud. Eso mismo podemos aplicarlo en la relación patrón-obrero. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 18. Liados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Sométanse a ellos. Tito, capítulo 2. Unas páginas más atrás. Tito, capítulo 2. Versículos 9 al 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraven en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Para que tus amos vean en ti el efecto de la gracia redentora de Cristo. Que tú eres distinto. Que hacemos con alegría más de lo que se nos ha pedido. Y lo mismo podemos decir en el caso de nuestras hermanas que están casadas con esposos inconversos. Muchas veces tendrán que ir la segunda milla. Muchas veces. Pero procuren hacerlo con tal disposición que sus esposos no tengan nada que decir. Que se vean obligados a reconocer que este evangelio que ellos tanto critican y que tanto menosprecian y del cual se burlan, ha hecho una obra grandiosa en vosotros. Una obra que ellos no podrían explicar humanamente. No, definitivamente. La mujer mía se ha vuelto loca. ¿O Dios cambió su vida? Yo le hablo mal, la trato mal, y ella me sigue sirviendo bien. Esta mujer es diferente. Esta mujer no va a una milla, no va a diez, si es necesario. Y con una buena actitud. Y con una buena actitud. ¿Qué dice el apóstol Pedro a las hermanas casadas con esposos inconversos? Asimismo, vosotras mujeres, está sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Una conducta mansa, humilde, respetuosa. Y el último ejemplo que usa el Señor en el sermón del monte es el más extraño de todos. Mateo 5, 42. Este es el ejemplo más extraño de los cuatro. Al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se los rehúses. ¡Qué raro! ¿A usted no le parece como que de repente el Señor se metió a hablar de otra cosa? Él ha estado hablando de resistir o de no resistir al mal, de no tomar venganza al que nos hace daño en algún sentido. Pero entonces llegamos al versículo 42, y entonces nos preguntamos, ¿qué relación tiene todo esto con lo anterior? ¿Qué relación tiene al que te pida dale con el espíritu vengativo? Parece como si el Señor hubiese cambiado de tema repentinamente, pero no es así. No es así. Este cuarto ejemplo está íntimamente relacionado con todo lo anterior. ¿Saben lo que el Señor está diciendo aquí? Que no sólo debemos abstenernos de hacer mal a aquellos que nos hacen mal. Si usted es cristiano, debe llegar más lejos. ¿Recuerda lo que decíamos el domingo pasado? Devolver bien por mal, decía alguien, eso es diabólico. Una persona que le hace bien y usted le hace mal, eso es diabólico. Devolver bien por bien, eso es humano. Aún hasta los impíos hacen eso. Cuando usted le hace un favor, ellos quieren devolverle el mismo favor. Ahora, devolver bien por mal, eso es divino. Que usted le haga bien a una persona que le ha hecho mal, eso es divino. Sólo Dios puede hacer eso. El Espíritu que Cristo quiere ver en los suyos es una disposición misericordiosa que llega más lejos, una disposición que procura hacer el bien a todo el que pueda y lo necesite, aún sea su enemigo. Ese es el Espíritu de Cristo. Hacer el bien a todo el que lo necesite, aún sea su enemigo. Esto no significa, como hemos explicado antes, que debo dar lo mío a todo el que me lo pida. No, no, no. Cuando usted ve a un borracho tirado en la calle que le está pidiendo dinero para seguir su borrachera, usted no debe darle un centavo. Como no debe dársele un centavo a esos mendigos profesionales que andan por nuestras calles. No es de eso que Cristo está hablando aquí. No. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma tampoco. Misericordia no es lo mismo que alimentar vagos. Misericordia no es lo mismo que seguir fomentando la vagancia y la pereza de hombres que quieren vivir sin trabajar. El Señor dice, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. No, no, no. No es de eso que se está hablando aquí. Hay principios que deben regular nuestra misericordia. Vamos por un momento al Salmo 112, por favor. Salmo 112, versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, pero añade, gobierna sus asuntos con juicio. Él no se deja gobernar por un mero sentimentalismo. Ay, es que él vino aquí y me dijo que su mamá murió y que él no tenía con qué enterrarla. Y entonces, ay, mira, me sacó lágrimas y cincuenta pesos de paso también me sacó. No, aquí dice, gobierna sus asuntos con juicio. Él piensa bien, razona, medita, si ese dinero que él va a dar realmente con eso está haciendo un bien. Proverbios capítulo 3, versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo. Hay dos principios aquí que regulan nuestra misericordia. Primero, no te niegues a hacer el bien primero a quien es debido. Y en segundo lugar, cuando tienes poder para hacerlo. Hermanos, a veces uno va caminando por la calle y ve todos esos niños sin hogar, sin techo, y uno quisiera proveerles albergue, pero no tenemos la capacidad de proveerles albergue a todos. No podemos. Ahora, el hecho de que no podamos ayudarlo a todos, no quiere decir que no podamos ayudar a algunos. A algunos que realmente lo necesiten. Y lo que Cristo está diciendo aquí, es que Él espera de Su pueblo un corazón generoso. Un corazón que está dispuesto a desprenderse de lo suyo con tal de socorrer al necesitado. Efesios capítulo 4, versículo 28. Ese es el espíritu cristiano. Efesios 4, versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, ¿cuándo un ladrón deja de ser ladrón? Oh, pastor, cuando ya no puede robar más. No, no, no. Usted puede tomar a un ladrón, meterlo en la cárcel veinte años, y ese hombre sigue siendo un ladrón en su corazón y cuando salga de la cárcel volverá a robar otra vez. Probablemente, tal vez se regenera en la cárcel, pero venga alguien que le predique el Evangelio, yo no sé. Un ladrón deja de ser ladrón cuando comienza a vivir por un principio contrario al que lo guió hasta que era ladrón. En otras palabras, cuando ese hombre comienza a trabajar y a dar de lo suyo al otro, dejó de ser ladrón. ¿Qué es un ladrón? Una persona que le quita al otro lo que le pertenece. ¿Cuándo ese hombre dejara de ser ladrón? Cuando comienza a devolver al otro, en ayuda de misericordia. El apóstol Pablo dice aquí, el que hurtaba al ladrón, no hurte más. ¿Qué debe hacer? Trabaje con sus manos. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esa es la visión de la vida cristiana. Primera de Juan, capítulo 3. Hermano, eso debe cambiar nuestra perspectiva de las posesiones que Dios nos da. Es Dios que da el poder para hacer las riquezas. Ahora, ¿para qué Dios nos da riquezas? Según ese texto, no solamente para cubrir nuestras necesidades. Dios nos da riqueza para que podamos compartir con otros. En primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18, dice el apóstol, Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él, hijitos míos? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que mientras el inconverso pregunta, ¿Por qué tengo yo que desprenderme de lo que es mío? El cristiano debe preguntarse más bien, ¿Hay una buena razón por la que yo no deba ayudarle? ¿Se dan cuenta, hermanos, que siempre llegamos al mismo punto? Todo el problema parte del lugar que ocupa el yo. Así empezamos, así vamos a concluir. Todo el problema que Cristo plantea en este texto es el lugar que ocupa el yo en nuestra vida. Esto es mío, mío en negrita y subrayado, y yo no estoy dispuesto a desprenderme de lo que es mío. Hermano, examina por un momento las veces que en esta semana te has sentido mal e infeliz. Trata de recordar todas las veces que en esta semana que pasó, del domingo a sábado, te has sentido mal e infeliz, y te vas a dar cuenta que todas las veces, por no decir, o casi todas las veces, para ser justos, han sido problemas relacionados con tu yo. Han sido problemas relacionados con tu yo. Oh, no, no, pastor. Todos mis problemas, o casi todos, son causados por otros. Los demás son mi problema. O como diría el filósofo francés Jean-Paul Sartre, el infierno son los demás. ¿Qué es el infierno o los demás? Pero analiza por qué los demás han actuado como han actuado, y vas a ver que ellos lo hicieron así por causa de su yo. Y analiza después por qué te sentiste mal, por la forma en que ellos actuaron, y vas a ver que tu problema es tu yo. Ese es tu problema. Tal vez haya muchos aquí que nunca en su vida reciban una bofetada. Tal vez haya muchos aquí que nunca serán llevados a los tribunales injustamente. Pero aún así se verán enfrentados vez tras vez con el asunto que Cristo plantea aquí. Si tuviésemos una visión correcta de nosotros mismos, no tendríamos tanto problemas con la ira, no tendríamos tanto problemas con el enojo, ni tendríamos deseos de venganza. Hay que ser pobre en espíritu para llegar a ser mansos. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos. Hay un orden ahí que no podemos violar, no podemos violar. Amigo mío, el estilo de vida que Cristo plantea en este texto solo pueden vivirlo los verdaderos cristianos. Y hago un énfasis en la palabra verdadero, porque dice el Señor que muchos en aquel día le dirán, pero Señor, Señor, y en tu nombre lo echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, y Cristo les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Creísteis toda vuestra vida que erais cristianos, pero vuestro corazón nunca fue transformado. Ese estilo de vida que Cristo plantea en este texto solo puede ser vivido por aquellos que han reconocido su pecado delante de Dios, por aquellos que saben que merecen el infierno, que no tienen nada de que gloriarse, nada que defender, y han ido humillados a la cruz de Cristo pidiendo perdón por sus pecados. Solo esos pueden vivir a la luz de esos principios que aparecen allí. ¿Y saben qué ha prometido Cristo para todos los que acudan a Él con esa disposición humilde? El Señor no solo ha prometido perdonarle todos los pecados, sino también cambiarle su corazón para que dejen de vivir para sí mismos y comiencen a vivir para Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Quiera el Señor obrar poderosamente en medio nuestro esta mañana, de manera que algunos puedan ser librados de la esclavitud en que viven sumidos, sirviéndose a sí mismos y a sus deseos, para que de ahora en adelante vivan para Dios y para su reino. Y a los que profesan ser creyentes que examinen su vida, para ver si en verdad su vida adorna la profesión de fe que han hecho. Vamos a orar. ¡Oh Señor y Dios nuestro que moras en las alturas de los cielos! ¡Qué bueno que nuestro Señor Jesucristo no sólo nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas, sino que ha sido exaltado como príncipe y salvador para dar a su pueblo fe y arrepentimiento! ¡Gracias por nuestro bendito Señor Jesucristo! ¡Gracias porque por medio de su obra redentora hemos sido librados de la esclavitud de nosotros mismos! ¡Oh Señor y Dios nuestro, perdónanos, porque muchas veces, aun siendo hombres y mujeres libres en Cristo, hemos actuado como si todavía fuésemos esclavos del pecado y del yo! ¡Perdónanos, oh Señor, porque muchas veces no hemos respondido como debíamos haber respondido! ¡Perdónanos porque siendo cristianos, en ocasiones hemos reaccionado como si fuésemos impíos! ¡Pero ayúdanos, oh Padre bueno, ¡ayúdanos! ¡Para que por medio de la gracia y el poder de nuestro bendito Salvador, nosotros podamos crecer cada vez más a su imagen, y podamos responder como Él respondió! ¡Que cuando le maldecían, no respondía con maldición! ¡Que cuando le abofetearon, le escupieron y le burlaron! ¡Lo único que salió de su corazón fue, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen! ¡Ayúdanos, oh Señor, a tener esa disposición! ¡Y a muchos que están aquí, oh Padre, esclavos y sumidos en sus pecados y delitos, te suplicamos por ellos que Tú demuestres en esta mañana que Tu brazo no se ha acortado para salvar! ¡Trae a muchos, oh Señor, al arrepentimiento! Te lo suplicamos en el nombre de nuestro bendito Salvador. Amén. ¡Suscríbete al canal!